Este es un consejo bien importante, es un consejo que le va a seguir la próxima semana, una cumbre que se va a celebrar en Madrid de la OTAN, donde tanto hoy como la próxima semana en Madrid vamos a trasladar la unidad de todos los aliados de la Alianza Atlántica y también de los Estados miembros de la Unión Europea en nuestro rechazo, nuestra condena a la brutal agresión de Putin en Ucrania y en segundo lugar a la solidaridad y el refuerzo con recursos económicos, materiales y también humanitarios a la sociedad ucraniana que está sufriendo ahora mismo las consecuencias de la guerra en su país. La posición del gobierno de España es conocida, nosotros valoramos positivamente la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia y en tercer lugar también a Georgia. Por tanto vamos a apoyar esa candidatura o esas candidaturas mejor dicho y también vamos a defender el que no podemos perder la perspectiva europea de una zona que representa al sur de Europa, a otra parte del sur de Europa que son los Balcanes Occidentales y en consecuencia el que revitalicemos todo el debate sobre la ampliación a los Balcanes Occidentales y en consecuencia cuando eventualmente se pueda producir esa ampliación España, desde luego el gobierno de España va a estar también a favor de abordarla.